Entonces lo que les estoy diciendo es que la base de lo que quiero presentaros es la cuestión de la creatividad que pueden tener. Y aquí les presento lo que es más comúnmente conocido. ¿Por qué estoy empezando por aquí? Porque voy a pedir a Rebeta, Rebeta me ayudas. Uno por familia. ¿Puedes distribuir uno por familia, por favor? Sí, las mujeres lo tienen. No, no para la... Entragan a las mamás, que van a buscar... Que van a buscar con... Que van a buscar ahora comprender. ¿Por qué no estoy poniendo de necesidades cosas aquí? Es porque, bueno, ahí tendrán algunas de las cosas que vamos a hacer aquí. Y al final, en la última hoja tenía algunas cosas más textuales. Y bueno, tendrán tiempo de leerlas y asimilarlas y pensar en ellas. Mientras tanto, quería empezar por esta cuestión de la opción común. Que es la de toda la gente. En verdad, hay una cosa muy chistosa sobre la cuestión de la pirámide alimenticia. Es que, no sé si ya se han dado cuenta, normalmente ella se cambia dependiendo del producto o de dónde se aplica. Cuando es una caja de cereales manutinos, los cereales son la base. Y cuando es otra cosa, bueno, se lo cambia un poquito y pone una base más grande de otra cosa. Porque les ayuda en la venta, ¿no? Pero bueno, es una opción común. Es donde tenemos ahí los cereales que son la base. Creo que después tendremos ahí Mariana explicando un poco más sobre la cuestión de los cereales, de las verduras. No me voy a tomar tiempo en esto, si no me lo repetimos. Y entonces, yo lo que quiero mostraros es que esto es una pirámide que quizás nos serviría para algunos años. Ahí atrás. Y yo quiero traer otra pirámide alimenticia que ya se empieza a ser un poco más conocida también. Esta pirámide es una pirámide que tiene ahí escrito que es vegana. Y lo que quiero presentaros es una alternativa a lo que quizás vivimos nosotros todos por la costumbre de la vida. Como estoy hablando genéricamente para dentistas que conocen lo mismo que yo, que tenemos muchas cosas, muchos libros que nos enseñan sobre salud, sobre la comida, sobre temperancia, y cómo comer y todo lo demás. Gracias, Mariana. No me voy a detener en esto. Esto es un otro deber de casa que podéis llevar. Vamos a llevar de aquí, de este fin de semana, deberes. Leer sobre familia, leer sobre educación y leer sobre la cocina. Porque así que cuando comemos sano, cuando comemos bien, tenemos más salud, nuestros hijos tienen más salud y todo funciona. Ahora, ¿por qué estoy traiendo esto? ¿Por qué de verdad que esto quizás, si yo lo mostro a vosotros, podéis mirar y decir, uy, ¿para qué vegano? Pues que ¿por qué? ¿Por qué tengo que sacar esto? Bueno, quiero deciros que no estoy traiendo nada de mí. origen, de ideas, son cosas reales. Nosotros, en nuestros diseños, en nuestros diseñamientos, enseñanzas, gracias. En nuestras enseñanzas nos dicen que llegará un tiempo. Por eso, en vuestra última hoja, tiene ahí una compilación de textos que dice, ¿todavía es pronto o ya estamos quizás en el tiempo? Entonces, yo quiero que podáis reflexionar en qué tiempo estamos para que podamos comer más sano. Tengo aquí, en la mesa, en la mesa, varias revistas que os puedo mostrar. Esto no es adventista. Todo el mundo ya está reconociendo que la comida más sana para un individuo, para vivir más largo, para vivir más sano, vivir más feliz, es sin producto animal. No voy a delatarme mucho, hay muchas razones. Hay una diferencia en lo que nosotros queremos presentaros, por eso no quería leer la cuestión de lo vegano, porque el veganismo, para los que no conocen, no es solamente una cuestión de no comer productos animales. El veganismo tiene toda una corriente, tiene sus creencias, no usa nada de que tenga origen animal, mismo que sea zapato, nada. O sea, no es exactamente lo que estoy diciendo, aunque sí que sea muy bueno proteger los animales de todo. Yo lo que digo es, y me gusta usar más la expresión vegetarianismo total. O sea, para nosotros, que conocemos un poquito, tenemos la comprensión de que llega un tiempo en que la enfermedad de los animales se ha arrastrado mucho y no es sano para nosotros vivir de sus materias, vamos a decir, ¿no? Además de lo que Daniel ha dicho en otro contexto de comer en segunda mano en una cadena alimenticia, en esto también se aplica perfectamente más de todo. O sea, si la vaca va a comer de la herba y va a tener su fuerza, bueno, yo voy a comer la vaca, voy a tener la herba en segunda mano. Esto está escrito, no soy yo que digo, yo uso siempre porque no es una broma mía, Elena de Juay tenía una buena broma. Entonces, yo creo que esto es importante para comprendernos. Entonces, esta cadena, aunque se llame ahí encima vegana, es de verdad la alternativa que yo os voy a presentar hoy y es la alternativa que estamos practicando en nuestro hogar hace 10 años, porque Rebeca ya va con 11 años y ellos, podéis mirarlos, analizarlos, buscar un huequito, lo que sea, nunca han comido nada de origen animal y pues son sanos, son felices y hay muchos mitos que se hablan por ahí. Yo tengo también comprensión de que podáis preguntar, pues bueno, y la B12 y el calcio y no sé qué. Bueno, hasta estas revistas, porque como tiene acompañamiento de doctores, ellos explican mucho de estas cuestiones, de mitos y de cosas que no son así tan reales. No son tan reales, ¿por qué? Porque la media de falta de B12 es estadísticamente igual o muy cercana entre comedores de carne y no comedores de carne. O sea, no es por esta cuestión, puede ser por muchas otras cuestiones. No que un vegetariano no tenga que cuidarse, sí que tiene que cuidarse, pero de todos los textos que podemos leer, podemos comprender que, y yo hasta quería, Rebeca, búscame por favor que yo quiero por lo menos un texto compartir. Ahí en la cajita está el Conducción del Niño, porfa. Hay un texto muy interesante que yo no quiero decirlo en mis palabras, voy a traerlo lo más cercano de la realidad, que habla de lo que es necesario para nosotros. Dios es el ingeniero de la máquina y él envíanos un montón de manuales de funcionamiento. Gracias, Rebeca. Un montón de manuales de funcionamiento. Y nos dice cómo funciona la máquina. O sea, tenemos ahora que saber cómo queremos funcionar la máquina, a nuestro gusto o según la indicación del fabricante, dice Daniel. Dice, los cereales con frutas, nueces y verduras contienen todas las propiedades nutritivas necesarias a formar una buena sangre. Bueno, esto creo que más claro no es posible. Yo voy a leer. Los cereales con frutas, nueces y verduras contienen todas las propiedades nutritivas necesarias a formar una buena sangre. Y sigue, perdona, sigue diciendo, estos elementos no son tan bien o completamente supridos por un régimen carneo. Amigos, no soy yo, no estoy en contra de nadie que coma lo que quiera. Cada uno escoge lo que va a hacer. Yo no tengo nada que ver con eso. Estoy para compartir con vosotros nuestra opción y cómo esto nos ha bendecido. Hemos visto que a los niños en su desarrollo mental eso les ha sido muy bueno, muy sano. Sobre la cuestión de lo que vamos a hablar, yo quería que Daniel pasara ahora una otra versión, solo para que tengamos una idea. Hay muchas versiones de lo que se mostra. Aquí también podemos ver, siempre hay un rincón de los productos animales porque la creencia principal hoy día es que se tenga que tener las fuentes animales para que se pueda sobrevivir, para que el niño crezca. Mucha gente miraba a mis hijos y decía, pues, pero son tan pequeños, mira, no están creciendo, tienes que darle carne para que crezca fuerte. Y por un tiempo, aunque tuviéramos toda la convicción por la palabra que estábamos haciendo lo que Dios nos decía, teníamos una cierta duda, pues, señor, pues, de verdad que son muy pequeñitos. Hasta que después yo me miraba en mis fotos y decía, pero yo era pequeñita también y yo comía mucha carne. Pues, quiero deciros desde ahora, yo comí muchísima carne, pero mucha. Y yo comía de todo porque yo no he crecido en Hogar Adventista y, bueno, imaginaos que yo he comido un montón de cosas que hoy no doy a mis hijos y les explico por qué. Claro, esta experiencia hemos pasado ahí en Portugal, donde estábamos, estuvimos en una iglesia donde toda la iglesia era vegana y digo vegana en este sentido, no vegana en el sentido de creencias. Toda la iglesia era 100% vegetariana y tenían 30 niños y yo empecé a mirar, mira, estos todos tienen 7 años, Joel 7 años, bueno, está bien, estos 9, David 9, uy, todos iguales, upa, aquí está esta de 11. Bueno, tenían otras idades, pero estoy haciendo la comparación para ahora. O sea, 11, uy, todos de la misma edad, mismo tamaño, increíble. Y hijos de alemanes, ¿no? O sea, son chiquititos, pero los padres. Entonces yo decía, ah, entonces mis hijos son todos normales, vale. Entonces eso nos tranquiliza porque después lo que sabemos es que los hijos, cuando llegan a la adolescencia, entonces se va a revertir la situación y por ahí entonces se va a dar el salto. Hay esto, iba a decir, hay un fenómeno que se pasa, hasta en esto es un hecho de fe, porque normalmente no desarrollan mucho porque no hay una cantidad de hormonas semejante en la que reciben con los tratamientos que reciben los productos carnios, pero cuando llegan a la adolescencia normalmente dan un salto. Yo conozco, tuvo varios colegas en la escuela, aún yo no era vegetariano, que eran vegetarianos y que se notaba que llegaban a una cierta edad y daban este salto. Y muchos también eran más grandes que la mayoría o así. Claro que los factores genéticos también cuentan. No estoy esperando de tener un hijo de dos metros y cincuenta, ¿no? Porque seguramente con el padre que tiene no llegará tanto. Pero es muy posible que sean más altos que él, aunque sean vegetarianos. Y les pregunto una cosa de broma, ¿cuáles son los animales más grandes? Vegetarianos, mira. Vegetarianos y fuertes. El león sí que es muy bravo, de mucha valentía, pero ni por eso es el más grande y más fuerte. O sea, no vamos a hacer la comparación de que por ser un vegetariano va a ser muy blanquito, muy débil. Tiene que ver con muchos factores. Nosotros sabemos que tenemos que tener un descanso bueno, ejercicio, agua. Son una serie de factores importantes. El sueño del niño le hace crecer también. Entonces, son una serie de factores que es muy importante comprender. Pásame, por favor, Daniel. Aquí está, para que vean la diferencia. Esta hora es la alternativa vegetariana. Pues que veis que hay muchísima, pero muchísima gente que sabe que existe una cadena o una pirámide alimenticia, en este caso una tarta, ¿no? Y hay muchísima gente, pero que lo vive con la alternativa. O sea, hay que buscar la proteína. Sí, es verdad, pero hay muchísimas fuentes. Además, estaba comentando con un amigo que es médico y que trata muchos casos de cáncer y él comentaba que en 90% de los casos que tiene él, así que saca la alimentación cárnea y empieza un tratamiento de cambio de dieta para una vida natural, el cáncer se va. O sea, es increíble, es increíble. Entonces, no es que sean simplemente los milagros de sacar la carne, sino que sí, de verdad que es, que es mucho mejor vivirse en ella. Y hemos visto esto en nuestra vida. Mucha gente me preguntaba, bueno, ¿cómo no has ganado peso demasiado con tus embarazos? Bueno, yo comía regularmente tantas horas, yo comía esto, yo no comía esto, yo facía… El estilo de vida te va a decir. Y además, cuando sacas estas cosas, no vas a quedar demasiado débil, porque tu cuerpo va a llegar hasta el punto medio. Va a llegar hasta ahí y ya está, estabiliza. Si comes bien de lo que está bien, no hace falta más. Hasta porque hay más problemas de salud por exceso de proteína que por falta de proteína. Hay que comprenderlo también. Bueno, Daniel, uno más. Estos son simplemente hombres que nos muestran cómo se quedan flacos los vegetarianos. Este que está a la izquierda es simplemente el hombre más fuerte de Alemania. Son estos mister musculo, lo que sea, ¿no? Son los fuertes. Entonces, y el otro, quizás lo conocéis por alguna película o alguna tela, son simplemente hombres que promueven el vegetarianismo que viven ellos y son gente famosa. ¿Por qué que la gente famosa escoge vegetarianismo y nosotros quedamos aquí con la carne? Porque bueno, es bueno, es saludable. Y hablo de la carne ahora por ser lo que está en el punto, pero para nosotros, adventistas, que tenemos una iglesia que está hace más de 160 años, lo que sea, tenemos información que pronto llegará el tiempo que la enfermedad de los animales, que la maldad del hombre, tendremos que dejar algunos productos más. Es un paso adelante. Y lo que quiero proponer a vosotros hoy es la realidad de que es posible. Pues que mis hijos no son ningunos aliens, comen tarta, comen postres, comen cosas, solo que les hemos sacado estas cosas. Una más, porque quiero ver que la gente pueda ver que hay mucha gente conocida que está escogiendo este camino de la vida sin alimentos animales. Pues que podéis ver ahí mucha gente que se queda. Tom Cruise, en otro día estábamos viendo un artículo de revista, de internet, que hablaba, que hablaba de, sí, no estoy hablando de la excepción de sus filosofías de vida, pero este punto es un punto que se destaca. Algunos aquí, que por lo menos sean de mi generación, quizás lo han visto en una película que se llamaba Top Gun. No estoy promoviendo la película, pero ahí, en esta película, Tom Cruise, aún joven, estaba con una chica también joven, muy guapa. Y ahora, en esta edad, han hecho una foto, han sacado una foto de ella y de él y han puesto en un artículo de comparación de cómo están ellos después de tantos años. Él parece lo mismo, o sea, una rugacita aquí, otra ahí, pero parece lo mismo. La mujer está de vieja que parece su madre. Es increíble. Pero ella no se sabe si es vegetariana, él sí que es. Cosa interesante. No estamos diciendo que, una vez que te cambies en tu régimen alimentar y tus consejos de salud, tus conceptos de salud, que pumpas, ya te quedarás 20 años más joven. Pero lo que estamos diciendo es que, sí, no estamos hablando solo de parecer más joven, pero de estar con mejor calidad de vida. Tenemos una experiencia muy interesante de un compañero allí, una persona que llegó al aeropuerto y lo arrestaron. Y estaba en una sala y no le decían nada y él pedió explicaciones. Y le decían, es que usted tiene un pasaporte falso. Yo, ¿un pasaporte falso? ¿Cómo un pasaporte falso? Entonces, sí, en su pasaporte dice que usted tiene 75 años y se nota que usted no tiene más que 40. Y él, no, pero es mi pasaporte. No, ¿usted cree que vamos a creer en esto? Y andaron allí dos horas o que va allí, hasta que llegaron ya con papeles e impresiones digitales y todo. Y estaban confusos, bien confundidos. Realmente todo es usted, pero usted no puede tener 75 años. Y este hermano les dio una charla de salud al aeropuerto a todos los funcionarios. Y es una persona que se lo ves cantando en la iglesia, parece un chico de 30. Y hoy ya tiene sus 80 y cualquier cosa y hace todo. Sigue pastoreando una iglesia con mucha dinámica. Bueno, pasando una más, a ver si es la siguiente. No, adelanta, vuelve un poquito. No, atrás, atrás. Antes de pasar a este momento, en la última hoja que tenéis ahí, no se han asustado todavía, no se asusten. Es que voy a asustar ya en un momento, no todavía. Esta última hoja que tenéis es una hoja muy importante para los que por su acaso no han dado ningún paso en este sentido. Mi consejo es que pongáis esto en el altar del Señor y que le pidáis la dirección porque el Señor le va a conducir. Si buscáis el Señor en este sentido, Él va a decir los pasos que tenéis que dar. Pero aquí tengo pasos sugeridos para una reforma progresiva. Tenéis ahí ocho pasos importantes que podéis tomar. Esto quizás hasta un año tendrías. Para quien quiere hacerlo progresivo y calmamente, hay gente que es un poco más valiente y lo hace de punto, ya está, ahora no más. Así también no pasa nada. Pero a los que quieren hacerlo más despacio y sentir su cuerpo, conocer su cuerpo poco a poco, tenéis ahí siete pasos que son importantes para este cambio. Y aquí en el punto ocho, para lo cual les llamo la atención, dice, Después de estos cambios, estos siete cambios, se sugiere una retirada especial de especie animal a cada tres meses. Primero la carne roja, después tres meses el pollo, después de tres meses el pescado. Se quedan tres meses, más tres meses con una dieta ovolacto-vegetariana, usando en algunas ocasiones recetas vegetarianas, hasta que finalmente con todos los pasos descritos anteriormente pasemos a una dieta 100% vegetariana. O sea, tenéis aquí la posibilidad de decir, ahora es mi momento. Voy a hacer algo en mi hogar y junto esposo con esposa porque uno solo no lleva el barco. Uno solo no lleva el barco. Esposos, sabéis que si vuestra esposa tiene toda la gana, al principio podrá hacer muchos platos malos. Dios, no les quiebre el corazón, estará intentando por la bendición del hogar. Yo conozco mujeres que han intentado y a veces se ha salido mala tarta, se ha salido esto. Bueno, hay que animarla, hay que llegue a un punto de que las cosas se establecen. Ahora, esposa, tampoco hagan la vida difícil a vuestro esposo si él está dispuesto. Si él lo quiere, vosotras conducís la cocina, pues hazlo un poco más fácil. Entonces, esto es una posibilidad para los que quieran tomar estas decisiones y son decisiones muy buenas. Sara está solamente aportando algunos aspectos de una forma muy corta. Nosotros tenemos una charla que llamamos ¿Cómo sufre el vegetariano? Y la charla es muy sencilla, solo mostramos algunas imágenes, platos y hablamos de nuestra experiencia. En realidad es algo que te puede costar cuando lo hagas, es un proceso, pero una vez que lo dejes, no te da la gana de volver a esto. Es que no me da la gana. Yo he comido, no tanto como Sara, que era una profesional de esto, pero yo he comido mucha carne también en mi vida. Hoy cuando me preguntan, por ejemplo, si voy a algún lugar, y esto nos ayuda a reflexionar. Me preguntan, ¿tú cómo es pollo? Y les pregunto, ¿vivo o muerto? Y dicen, ¡ah! ¡vivo! Y yo digo, ¡ah! ¡muerto! Es que por veces no paramos para reflexionar de lo que estamos diciendo. Quiero solo aportar una cosa, Sara. Hay muchas conversaciones sobre Jesús que no comía carne, que comía carne, y nos metemos. El enemigo le gusta muchas veces que nos quedemos atrapados con pequeñas cosas. Bien, no estamos aquí comparando la cuestión de Jesús, no Jesús. Lo que estamos diciendo es que la verdad es progresiva y para cada tiempo hay una verdad, un mensaje para este momento. También Jesús se viniera en el tiempo del Edén e iba a estar en las mismas reglas. Lo que queremos decir sí es esto. El mismo Jesús que dio al hombre permiso de no comer carne, ahora nos está diciendo que es tal vez no el mejor momento. Todos los están creyendo, aun los que no son adventistas, y nosotros estamos dudando hace muchos años. Es que, por ejemplo, si quieres ser un satanista, en algunos medios no puedes si no eres vegetariano. Porque este, el diablo lo quiere para sus hijos. Mick Jagger, con su satanismo asumido, se mantiene joven porque lo lleva así. Muchos cantantes, muchos actores que conocemos que están revolucionados, involucrados con estas cosas, lo mantienen así. Pero nosotros seguimos dudando. Así que Dios quiere un pueblo que sea la cabeza y no la cola. Jesús se viniera ahora y va a seguir también los parámetros y a insertarse en la cultura que tiene hoy. Esto era solo lo que quería dejar. No se trata de lo que hizo Jesús en su tiempo, pero lo que haría en el tiempo en que estamos. Seguramente esto no es un punto de salvación. Nadie se va a perder por comer carne o no comer carne. Tenemos Elías en el cielo y comió carne. Lo que estamos diciendo es que sí, nos vamos a perder por la luz que tuvimos y nos seguimos. No es por comer el carne, sí. Pero te digo una cosa. Cuanto más oscuro el camino, más luz necesitas. Si dices, ah, el camino está más oscuro, pero sigo con la misma luz, tendrás más dificultades en seguir el rumbo. Y los desafíos que tenemos que afrontar, creo que exigen que hagamos como hizo Daniel. Y él, estoy en el último conflicto con Babilonia, si él que era un hombre consagrado, tal vez mucho más que yo, no se permitió excepciones para este momento de lucha difícil, nosotros deberíamos reflexionar en esto. Creo que es momento de saber lo que estamos afrontando. Y si queremos vencerlo, es mejor que busquemos todos los recursos que podemos a nuestro favor. Porque el diablo lo sabe. Si el diablo empieza un movimiento y quiere que la cosa se va, va a ser lo más parecido con lo de los cristianos y hacerlo las mezclas mentirosas. Entonces, los cristianos lo rechazan porque tiene la mentira mezclada. Pero hay que distinguir la verdad en el medio de las mentiras. Ahí no es el camino. Pero sí que Dios nos ha dejado un mensaje en este sentido. Ahora, el último consejo que los dejo, porque ahí paso la palabra Mariana y me voy a alistar para pasaros la parte práctica. Mi último consejo y este, pues lo apunten, lo pongan en la nevera, en el frigorífico. No se olviden, memoricen, repitan muchas veces. Niños, para vosotros también, los niños que están aquí, escuchadme y ayudad mamá y papá. Ahora, cuando se van a las compras, por favor, no compren nada sin mirar el bote y saber lo que están comiendo. Mariana nos va a decir que como. Pues mirad lo que comes. Buscad saber lo que comes porque hay un montón de cosas que no sabéis y que tienen un montón de nombres bonitos, algunos nombres que no conocéis y no lo sé qué es, pero no debe ser malo porque si no, no estaría en la comida. Pues les digo, hace mucho tiempo teníamos un bote, una familia nos visitó, nos regaló un bote de, como se llama, melocotón, ¿sabes? Esos botes de, esas latas de melocotón. Y yo, de pronto, cuando íbamos ahí a arreglar las cosas en la cocina, yo me miré al bote y tenía ahí dos Es. ¿Conocéis los Es? Eh, no sé cuánto, eh, 400, no sé qué, 300, no sé qué. Yo miré, eh, ¿qué son estos? Estos no sé. Hermanos, tenemos Google, no estoy promoviendo a nadie, pero hombre, tiene todo ahí. Logramos conocer a todo, pone ahí aditivo, eh, no sé cuánto, conservante, eh, no sé qué, y nos va a decir lo que, y van a sorprenderse. Yo decía, Daniel, mira, no tiene azúcar, qué guay. Cuando me fui a ver qué es este E, es un A2, ¿adulcante cómo se dice? A2. Sí, un que pone más dulce, 50 veces más que el azúcar. Yo, mira, por eso no tiene azúcar, no hace falta. Entonces, yo quiero presentaros, uno, para que los niños se queden animados a no se olvidar. Ahora el bichito, si hay alguien que ya está chocando. Hay un bichito que os voy a presentar. Puede pasar, Daniel, la diapositiva. ¿Alguien conoce este bichito? Lindo, es un bichito lindo. Es bichito del colorante natural de cochinilla. Pues muy bien, este no se lo presentan siempre como colorante natural de cochinilla. Y muchas veces simplemente os aparece ahí como E120. Pues también, pues mira, cuando tenéis alguna cosa de color roja, mirad a ver si eso tiene el E120 o si tiene fresas de verdad. 120 o 121, lo que sea. Van a buscar y ve, si por su acaso no están comiendo unos bichitos maravillosos. Ahora, Daniel, le pido, voy a hacerlo, porque quizás no sabes aquí dónde puso. Sí, ahí, ahora. Me gustaría aclarar una cosa. No nos enfoquemos solo en el bichito, porque hay mucho más de qué comemos que no hacemos idea. A mí, la descripción de la banana es muy sencilla, no tengo dudas de qué es. La descripción de la manzana, estas cosas son sencillas. Quiero llamarles la atención a algo muy interesante. La industrialización alimentaria se ha desarrollado en paralelo con el mensaje de salud en su revelación a la iglesia adventista. ¿No es esto interesante? Mientras la iglesia empezó recibiendo revelación de mensaje de salud y se fue desarrollando y progresando, se fue también desarrollando y progresando la industrialización alimentaria. Así que yo creo, esto es una cosa que comparto a nivel personal. En nuestro hogar hemos decidido abandonar todo lo posible de lo que es industrializado. Y entonces empezamos a volver a hacerlo todo nosotros. Sé que hay muchas cuestiones con los cereales, con los transgénicos, todo esto, ya tenemos consejos claros de cómo debemos ir ya desarrollando nuestros propios huertos y seguir así. Y nuestro plan va en esta línea. Pero queremos hacerlo lo más posible en nuestra casa. Os vais a ahorrar un montón. Para empezar, porque ellos para hacer esto y ganar, tienen que poner un margen de ganancia, ¿no? Y mucho de esto podemos ahorrar. Porque la mayoría de las personas no quiere comprarlo lo más bruto posible para tener que transformarlo. Ahora, todo esto involucra todo un estilo de vida. Porque son una serie de cosas que están conectadas con otras. Bueno, Daniel, tú puedes pasar. Este está entre inglés y español, pero creo que tiene subtítulos en español. Espero que logren leerlo. Porque es un chico que se fue a... No sé cuántos de vosotros podáis haber visto esto. Está en YouTube. Es un chico que fue a buscar mostrarnos todo el proceso hasta que llegue a nuestra mesa. ¿Cómo es que la cochinilla que está en los cactos llega hasta nuestra mesa? Pues, Daniel. Los números E colorantes no son simples cosméticos. Son herramientas imprescindibles. No solo afectan a la apariencia, sino también a la forma en que percibimos el sabor. Pero, ¿qué productos químicos se emplean para conseguir estos colores? Esto es E120 cochinilla. Y da un color rosado a los alimentos. Está en productos como pasteles, yogures e incluso salchichas. Pero el origen de este número E es verdaderamente extraordinario. Es el momento de emprender un pequeño viaje. La cochinilla solo se encuentra en climas cálidos como México, Chile, Perú o, dentro de mi presupuesto, Lanzarote. He venido a ver a una mujer que puede mostrarme el origen del E120. Cuando sepan de dónde sale, tal vez sientan una cierta refugnancia, pero a mí me resulta fascinante. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Hola. Hola, María. Dicen que usted es experta en la cochinilla de Lanzarote. ¿Conoce bien esta especie? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Mucho! ¿Me puede explicar el proceso? ¡Oh, sí! ¡Sí, vamos! ¡Sígueme! Chana Perrera me enseña sus cactus que no parecen de color rosa. ¿Esto qué es? Bueno, esto es la tunera opuntia que produce la cochinilla, que los agricultores la plantan, si quieres te lo demuestro ahora. ¿Estos cactus son específicos para la producción de cochinilla? Sí, 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 sí. Resulta que lo importante no está en las plantas, sino en algo que vive en ellas. Insectos. Esto es la cochinilla hembra. ¿Estas son cochinillas hembra? Esta hoja mohosa tiene una especie de pelusa blanca, bajo la que vemos unos insectos dormidos. Y estos insectos son el origen del colorante púrpura de los alimentos. Parece extraordinario, ¿verdad? Una simple hoja con moh. Las cochinillas son muy pequeñas, apenas miren 5 milímetros, pero lo importante está dentro de ellas. ¡Vaya! Así que es sangre. La cochinilla es uno de los pocos insectos que producen ácido carmínico rojo en su cuerpo. Lo hacen para que otros insectos no las coman, pero este ácido sirve para fabricar el E-120 que vemos en las guindas de las tartas. Chana va a enseñarme cómo se recogen los insectos. Lo hacen a la manera tradicional, con sombreros lanzaroteños. Las señoras... Es una toca, ¿no? Hace mucho calor, pero me protege este bonito sombrero. Una vez recogidos los insectos, se les deja secar en grandes bandejas de madera. Chana canta una canción tradicional. Saquitos de chorizo que mi abuelo me decía. Hay que llenarlo bien y matar bien la cochinilla, para que el carmín salga muy frondoso. Pero no es la canción la que las mata, sino el sol. Después se criban los insectos para eliminar impurezas. ¡Contratado! Hasta aquí la parte agrícola del proceso. Para obtener el aditivo alimentario E-120, necesitamos un poco de química. El paso siguiente es llevar los insectos muertos a un laboratorio local. ¿Cómo se obtiene el pigmento a partir de los insectos muertos? Y la molemos de esta manera. Moler bien la cochinilla. ¿Puedo hacerlo yo? Está duro, ¿eh? Sí, va saliendo el color púrpura. ¿Qué tal? ¿Está bien? Sí. Ok. Hervimos unos 250 insectos machacados y después filtramos la solución. ¡Mira qué rojo! Y son como los pozos del café. Tenemos una solución de cochinilla fuertemente coloreada. El ácido carmínico es el pigmento puro, pero para mantener el color se añaden sales de aluminio y calcio. Se empieza a ver el polvo, formaciones sólidas en la pared del recipiente. Ahora ya se forman granos más duros y gruesos y terrones más grandes que antes. Y ya está. Poco a poco. Poco a poco. Después lo filtramos otra vez. Mira qué color. Bueno, ya está. Esto es el carmín. Eso es. Fíjense. Si encuentran la palabra cochinilla o carmín o E120 en la lista de ingredientes de algún alimento, esto es lo que van a comer. Y de aquí es de donde procede.